Era un fin de semana Me llegó la mala suerte Nunca pensé que la vida Me golpeara tan de frente Pero mi Dios es tan grande Que me dio una inspiración De componerle a la vida Y componerle al amor Cuando uno tiene un fracaso Nunca debe renegar Porque mi Dios nos escucha Y nos puede abandonar Pero mi Dios es tan grande Que me dio una inspiración De componerle a la vida Y componerle al amor Los consejos de una madre Escúchenlos por favor Son las palabras más sabias Que nacen del corazón Pero mi Dios es tan grande Que me dio una inspiración De componerle a la vida Y componerle al amor